Se viene uno de los eventos culturales y artísticos que más importancia le da el Colegio Mecenas. Presenciamos uno de los ensayos. Bueno, ahora ya nos estamos preparando, estamos en los últimos ensayos del Mecenas Live on Stage. Este año Pirates Adventure, que es una obra musical que realizamos con los chicos de cuarto, quinto y sexto grado. Las imágenes están mostrando ya lo que es el ensayo, los últimos días. Sí, estamos ajustando coreografías, hoy justamente tenemos un ensayo general, así que ya estamos en los últimos momentos previos a la obra. ¿Cuándo va a ser la obra y en qué lugar? Es el 29 de agosto en el Teatro Vera a las ocho y cuarto de la noche. ¿Es una obra abierta a la comunidad? Sí, es abierta a la comunidad, las entradas las pueden adquirir acá en el Colegio Mecenas. Así que bueno, los esperamos con todas las ganas de poder compartir este show que es tan importante para nosotros y para los chicos sobre todo. Y además reeditar el éxito del año pasado. Sí, la verdad que cada año queremos superarnos, así que este año va a ser una aventura de piratas a full, con espadas, con coreografías muy divertidas. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, que esto es una linda oportunidad para sacar al chico del contexto académico, donde otras potencialidades entran en juego, como ser la danza, el baile, el canto y también la habilidad actoral de cada uno. Reiteremos, día, lugar y hora. Miércoles 29 de agosto en el Teatro Vera a las ocho y cuarto de la noche.